¿Cómo te sientes de estar en Fiesta Broadway? Que has estado en otras ocasiones. Yo en muchas ocasiones, lo has dicho bien mi amigo, pues feliz de la vida de haber sido invitada ahora que regresa a Fiesta Broadway después de que nos tuvieron abandonados por la pandemia y bueno, en fin, verdad, ya nos reacomodamos otra vez y me siento feliz porque es como regresar a mis raíces, regresar a lo mío, a mis inicios, porque yo soy parte de la historia de Fiesta Broadway desde que iniciaba también. Yo también hacía mis primeros pininos, Fiesta Broadway me presentó ante muchísima gente, como lo hacen en las calles. Entonces, se hace cuenta que me siento aquí en familia, viento en popa con mi raza, muchas de las nuevas generaciones viéndome ahora en el mismo escenario como me vieron sus padres. Entonces, es bien bonito eso, ¿no? Graciela, ahora estás comprometida. Comprometida y bien amarrada. Sí, mi amor, me voy a casar primero por lo civil en la primera semana de junio, pero va a ser algo más íntimo, más familiar para la convivencia entre nosotros principalmente y el recuerdo, la fotografía, así armoniosamente, pero el bodorrio a lo grande con mis vestidos de Mitzi y pues la bendición de Dios en la iglesia va a ser aquí en Los Ángeles. Ya lo estamos preparando para los meses venideros, pero no les puedo decir muchos detalles, porque es más, ni yo, ni yo estoy enterada de tanto como lo sabe Mitzi. Bueno, y en caso de luna de miel, ¿dónde te gustaría? ¿Tienes planes o uno? No, todavía no, fíjate, no, me abruma tanto los proyectos que tengo ahorita que me han acaparado todos esos detalles, ya vendrán, mira, nunca nos va a faltar a dónde ir. ¿Qué proyectos vienen de Graciela? Viene nueva música que, por cierto, no he sacado hace cinco años, nueva música o un video musical porque he estado atrapada en un contrato con varios cambios que no se han podido concretar nada, entonces no puedo sacar música sin antes reparar ese daño. Entonces ya me estoy liberando, que era lo que ocupaba, liberarme de un contrato que me tenía atada de pies y manos. Ahora ya lo vamos a solucionar, mi racita hermosa, para que tengan nueva música con mariachi y con banda. Estar con mis fans en vivo y como ahora en Fiesta Broglie, no, no me detiene el no grabar música nueva, pero sí afecta en el aspecto que no hay novedades de nada que estoy presentando en cuestión musical y es lo que me dedico a cantar. Entonces hay como un setback, como decimos, ¿no? Como que te atrasas un piecito atrás en lugar de adelantar. Pero nada que no se pueda solucionar, ¿eh? Ya estamos en ello y ya la música está puesta ahí, nada más para empezar a sacar los sencillos con videos y decirles, listo, todo ya está, ya está, para que lo vean y lo escuchen. ¿Y el proceso de madre? ¿Cómo va todo ese tratamiento que tenías en el pasado? Mira, es que me dice Mitzi, no, hay de ti que te embarazas justo cuando tengo el vestidito hecho para tu cintura, ¿ves? Pero bueno, estamos en ello porque lo importante es guardar los óvulos, hacer los embriones fuera de mi vientre, como tratamiento que es in vitro, y colocarlos ya cuando se esté listo, ¿sí? Y poder descansar sobre todas las cosas. ¿Crees que puedo descansar estos meses? No. Tenemos cambios de look, el cabello. Ay, no, que extravagante. Mi maquillista y peinador Heriberto. No, nada más es que lo amerita para este vestidazo que me hizo Alejandra Gil, mi querida amiga. Gracias, mi amor, por este vestido tan hermoso, mexicano y bien típico. Y pues lo ameritaba que me peinaran y que me bañara hoy. Y por último, colaboraciones, algo que te gustaría hacer próximamente y con quiénes. No sé, la verdad no he pensado en eso. Sí he tenido unas invitaciones para hacer colaboraciones y no descarto la posibilidad de alguna sorpresa por ahí, ya que estamos en ello de liberarme de un contrato. Y ya se facilita porque si no, pues te tienen como atorado. Pero no sé, sugiéranme, ¿con quién les gustaría? Y el público cuando vea esa entrevista que lo sugiera. ¿Verdad? Falta que me digan que con peso pluma. Imagínate tú. ¿Por qué no? Gracias, gracias. Un gusto verte. Gracias, gracias.